Aplausos Cuéntame el secreto que me ayude a descubrir De todo lo que digas Dime cuándo hago, dime cuándo callo Unas veces siento que me acerco Otras muchas veces siento que no llego Esto es tan difícil, me duele decirlo Que no es imposible Cúlpame de lo que creas que me entro por quererte Como siempre de querer Y cúlpame por los intentos de defenderte Por las veces que me siento frente a ti Para escucharte, ¿qué más da que haga? ¿Qué más da que diga? Nada es suficiente Aunque te dé lo que te pidas Nada te conozco No sé lo que sientes Siempre es lo de siempre Por todo, cúlpame de lo que creas que me entro por quererte Como siempre de querer Y cúlpame por los intentos de defenderte Por las veces que me siento frente a ti Y para escucharte, ¿qué más da que haga que me entro por quererte? Conocente de querer Y cúlpame Por los intentos de tener Tengo las mentes Que me siento frente a mí Para escucharte Cúlpame 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 Cúlpame